En esta asqueroda podemos fabricar mocos de colores que le rayarán a mis calapadilla a hiperasquerosidades resbalosas mocos con brilluquis para armar tu propia colección Lo único que tienes que hacer es amasar el asquero moco, pimpearlo y aplicar el moco bailador Destroyer a favor de la diversión continua y alegría siempre creativa ¡Colecciónalos todos!